Brian Myers, Baponi Baby, si es por mí yo me quedo Contigo toda la noche completa Pero a qué es lo que tú le tienes miedo Baby, vamos a hacerlo hasta que amanezca Tú quieres mantenerlo en secreto Y a mí no me importa que todo el mundo lo sepa Tú sabes que desde que yo te he caliento Yo soy el dueño en tu cuerpo, baby No te vayas todavía Quédate un ratito más Un ratito más Baby No te vayas todavía Quédate un ratito más Ratito más Baby Andes que te vayas, baby, dame otro chupo Tu boca y tus ojos me tienen hecho un complot Si tú quieres, paro el tiempo con mi hublo Dime que ahora dice tu reloj, baby Ese culo llena un choliceo Matando la liga Desde los tiempos que el huyán hacía el homicidio Mi cadena brilla como el sol Si tú quieres me las dejo pa' darte y te bronceo Sin ganando tú y yo somos el dream team Siempre me piden más como Bertín Tú y yo mezclamos como fresa con whipped cream Como Luis Butón con la sobrin Sale el WhatsApp que tu novio no te pilla online Si te pregunta dile que hoy tu trabajo el time La visa de él siempre dando decline Y yo nací contigo haciéndote el botarray, baby No te vayas todavía Quédate un ratito más Un ratito más Baby No te vayas todavía Quédate un ratito más Un ratito más Ryan Myers En verdad te he cansado pero antes de que te vayas vamos pa'l segundo Dale, vamos a amanecer juntos Te lo voy a enterrar bien profundo Yo te pongo a viajar el mundo Tú eres la única que yo se lo hundo Contigo yo no uso condones cuando me vengo la boca te la inundo Diablo chica En Nua tú te ves bien rica A ti te gusta cuando yo te abro las dos piernas de la mula crica Dale, vete más ahorita Por dentro tú estás mojajita Yo quiero tenerte cerquita Mamando tú te ves bien bonita Vamos a hacerlo hasta que amanezca Mera, baby, tú eres una fresca A ti yo te voy a azotar como José Juan Barea Azotaba a Zuleika Hoy amanecemos en el bander Mera, baby, ya tú estás grande Mami, no te hagas si tú estás suelta desde los tiempos Wisin y Yandel Si ella no está con cualquier cabrón Ese panticito siempre huele a jamón Le gusta la movie como baby pavón Ah Baby, ya te lo mataste y la paz sin condón Tú y yo chingamos fumando creepy Vive viviendo el lincón, músico No te vayas todavía Quédate un ratito más Un ratito más Baby No te vayas todavía Quédate un ratito más Un ratito más Un ratito más Baby Brian Myers Brian Myers La oscuridad Yeah, yeah Tell Myers Yeah, 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 yeah El que veo el trap Va por mí, baby, baby, baby El conejo Díselo a Luyan Mambo Kings Yanka Yanka Javich Bueno, Javich El tiburón blanco Montana Desproducer Males Mera, baby No te vayas todavía Quédate aquí conmigo un ratito más Y Un ratito más Leo No te vayas todavía No te vayas todavía